Hola, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Qué bueno. ¿De qué parte de Lima o el Perú vienes? Trujillo. ¿Cuál es tu nombre? Trujillo, qué chévere, mi tierra. Ronnie Trujillo es mi nombre. Ronnie Trujillo. Ronnie Trujillo. ¿Cómo estás, Ronnie? ¿Qué tal? Muy bien. Acá, este, un poco nervioso. Pero ya, bueno, a pesar que es la segunda vez que vengo, ya, pero de todas maneras siempre es... un poco nervioso, ¿no? Vienes con el mismo personaje, vas a variar. He cambiado, sí. Has cambiado. O sea, tú tienes una vasta experiencia en imitación. Tienes varios personajes. Yo me dedico a cantar así en restaurantes, fin de semana. Canto música así, este, así va a variar, ¿no? Sobre mesa. Pero siempre que canto, siempre me han dicho que ese personaje me sale bien, me sale... O sea, hay bastante gente que me ha animado a venir, así que estoy acá, pues, ¿no? O sea, la gente te apoya en la... Pero, al menos la gente... En la sobremesa. Sí, en la sobremesa. Correcto. ¿Por qué no es así? Bueno, no necesariamente tiene que subirse en una mesa. O sea, es cuando la gente termina de almorzar, lógicamente empiezan a cantar tomándose un refresquito, una copita. ¿No? Sí, así es. Muy bien. Es la sobremesa. Muy bien, Ronnie. Dinos quién eres bien fuerte y empieza a cantar. Yo soy Julio Jaramillo. ¿Quién dijo dos? Sí, dos para la mesa, tres. ¿Chila para esta mesa o no? Chila con chicle. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Oye, pero es no... Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando en guitarra, sé de oír su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras... Ronnie, Ronnie, Ronnie. Ahí está la voz, pero nos gustaría escucharte en un pasillo. Lógico. Lógico, porque es un poco más picadita la voz cuando hace los valses, Julio Jaramillo. Sí, claro. Si no que elegís este tema por lo que es más conocido para poder pasarle filtro, ¿no? No, vamos con un pasillo porque él tiene muchas canciones conocidas y de repente ahí como que vamos a disfrutar y escuchar mejor tu voz. Justo en pista tengo uno, es un bolero también, que es mi interrogación también, puede ser también. Es... No, que no tengo pista de... Pero sí pista, algo a capela. Este... ¿Puede ser? Flores negras, ¿no ves? O, este, sombras, no sé. Flores negras, vamos, flores negras. Flores negras. Oye, bajo las ruinas de mis pasiones En el fondo de esta alma que ya no alegras Entre polvo de ensueños y de ilusiones Crecen entumecidas mis flores negras ¿Quién es Fonseca? Entre son mis dolores capullos hechos Los intensos dolores Que mis entrañas Sepultan sus raíces Con los helechos De las húmedas grietas De las montañas Ronnie Yo te voy a decir que sí Cantante ecuatoriano súper popular en el Perú Yo te voy a decir que sí Te faltan un poco sobre todo los agudos Pero creo que lo puedes mejorar Te digo que sí Muchas gracias Ronnie Justo estaba conversando aquí con Katia Y es verdad Algo falta Y digo Algo nos falta En tu imitación Creo que este lamento La interpretación Hay que marcarla mucho más Ahí está la voz Pero falta Construir mejor el personaje Yo también voy a decir que sí Tienes dos sí Bienvenido a la siguiente ronda Sí, gracias De verdad Muchas gracias a ustedes Gracias Gracias Muchas gracias Gracias